Dando seguimiento al supuesto secuestro de la niña después de haberse cumplido las 24 horas que alina Noemí Pérez de 4 años de edad, quien fue raptada por una fémina en horas de la mañana del jueves, padre angustiado con lágrimas en los ojos y desesperación, esto mencionó. Pido a las autoridades por favor, según nos comentaron que la muchacha salió en una camioneta que va rumbo a Malacatán, pero si hubiera algo por mí o algo así pues que me llamen o que es lo que quieren o algo así. Según versiones en un video captado en una de las cámaras que se ubican en las afueras de la terminal, se pudo observar cuando la niña era llevada y engañada por esta supuesta persona. Sí, efectivamente desde el momento que nos enteramos de arriba de la niña, hemos dado un seguimiento. Gracias a Dios los vecinos están colaborando con nosotros y a través del seguimiento de cámaras, pues estamos verificando la información que se está manejando, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros estamos realizando ya en un momento vamos a informar nuevamente al Ministerio Público. Versiones del padre de familia mencionó que la persona quien lo raptó es originaria de Malacatán, San Marcos. Ella tenía ocho días de haber estado trabajando en un comedor en la terminal. Hay otro elemento investigativo, ¿verdad? De ese hecho. Sin embargo, consideramos que la Policía Nacional Civil no vamos a descansar hasta localizar a la niña. Se desconoce cuál pudo haber sido el motivo del supuesto secuestro. Autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil ya están realizando las investigaciones. De un momento a otro esta persona será capturada, se informó desde San Marcos, reportó Joel Navarro. De un momento a otro esta persona será capturada, se informó desde San Marcos, reportó desde San Marcos, reportó desde San Marcos, reportó desde San Marcos, reportó desde San Marcos. De un momento a otro esta persona será capturada, se informó desde San Marcos, reportó desde San Marcos.